Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo del lunes 10 de octubre, en donde usted podrá conocer los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sean todos bienvenidos. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, dos jóvenes resultaron lesionados con arma traumática al enfrentarse a un policía del SMAD vestido de civil, quien también resultó lesionado de un golpe con una piedra. El hecho, que al parecer se registró en medio de un acto de intolerancia, se registró en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valle de Upar. Nosotros no íbamos y el man comenzó a, como decía, a buscarnos peleas, y esa cuestión, a enfuriarles esa cuestión. Y después ahí nos acercamos, nos fuimos a la pelea o la discusión. Y él en el momento saca la arma, nos da la carga y le comienza a disparar. Comienza a dispararnos, ahí no comienza a disparar, le pega unos tiros de mi hermano en la pierna primero. Fue cuando comenzamos a, yo agarré una piedra, yo agarré una piedra, fue cuando yo le pegué y lo tumbé. Y cuando ya anteriormente, ya me había pegado el tiro, a mí también me había pegado los tiros. Me hizo varios tiros y me alcanzó a pegar acá en el brazo. De ahí fue cuando, bueno, lo tumbé, le quité la pistola, la pistola ya la entregamos a las autoridades. De ahí él quedó ahí. Nosotros como, como esas familias grandes, no sé, y con el otro primo, el que se llama César Antonio Figueroa, acercaron y nos tiraron, comenzaron a tirarnos piedras y esa cuestión. Y como nosotros no somos de ahí, nosotros somos comerciantes, trabajadores de Mariangola. Y nos fuimos corriendo, nos fuimos corriendo como para defender, como para cuidarnos, desde el pronto que nos vayan a agredir, nos vayan a matar o no sé qué pensaban ellos en su mente. Por el supuesto delito de abuso sexual con menor de edad, fue capturado el entrenador de fútbol Rayo Vallecano. El operativo se llevó a cabo en la cancha Villa Miriam de Valledupar. Rubén Darío López fue denunciado por la madre de la víctima, quien asegura que el menor era acosado a través de WhatsApp y en un viaje el entrenador intentó tocar las partes íntimas de su hijo. Energía renovable y salud familiar comunitaria son las dos especializaciones que abrió la Universidad Popular del Cesar UPC. Ya tenemos abiertas las inscripciones para la especialización en energías renovables y la próxima semana muy seguramente estaremos abriendo inscripciones para salud familiar y comunitaria. En el municipio del Copey Cesar fue asesinado de varios impactos con arma de fuego un mototaxista. La víctima de este nuevo crimen fue identificado como Oscar Manuel López Herrera. De acuerdo a las versiones de los testigos, el mencionado fue abordado por dos sujetos en motocicletas, quienes sin mediar palabras le dispararon. El joven de 22 años, Einer Borges, tomó la fatal decisión de ponerle fin a su vida. El hecho se registró en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Kiko Borges, como era cariñosamente conocido en Pueblo Bello, representó al municipio en el reality transmitido por el canal Caracol La Bostín en el año 2016, dejando en alto el municipio por su destacado talento. La Secretaría de Salud Municipal de Valledupar realizará cirugías gratis a personas con labios leporinos. Acá les contamos cuáles son los requisitos y dónde deben comunicarse para acceder a este procedimiento quirúrgico. Para todas las poblaciones, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, que tengan un diagnóstico de labio leporino, paladar hendido, polidactiles y sindactiles. Tenemos unos teléfonos de contacto, pero sobre todo la Oficina de Poblaciones Vulnerables de la Secretaría Local de Salud a través del referente de discapacidad o de Ana María Oñate Cuello, primer piso, edificio Progar, carrera novena, 16B51, Secretaría Local. En la vía que conduce del municipio de Aguachica al municipio de Gamarra, Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que registra varios impactos con arma de fuego. El cuerpo que fue conducido al Instituto de Medicina Legal no ha sido identificado por las autoridades. El Consejo de Estado negó la demanda de nulidad electoral presentada por Rafael Mendoza en contra del acto de elección de Robert Romero Ramírez como rector de la UPC para el periodo 2022-2026. No precisamente la rechazó, sino que la estudió y la falló y negó las pretensiones de la demanda. Lo que obviamente ratifica que el proceso de elección fue ajustado a la ley, ajustado a la norma y el Consejo de Estado a través de la sección quinta de la sala plena de los contenciosos administrativos así lo ha ratificado. En el barrio San Martín de Valledupar se ahorcó un hombre de nacionalidad venezolana. Se trata de Víctor Lobo, de 34 años, quien fue hallado por sus vecinos al interior de su vivienda a la tarde de este domingo. Un policía que celebraba su ascenso murió en un accidente de tránsito en Bosconia. El subteniente de la Policía Nacional, Luis Guillermo Rincón Molina, de 35 años, oriún del municipio de Bosconia, murió en choque de motos registrado la madrugada de este domingo en el barrio El Carmen del municipio, en mención. De un disparo asesinaron a joven en Aguachica para atracarlo. La noche del pasado sábado, Edgar Luis Ayala Guzmán, de 20 años, fue asesinado a tiros, presuntamente para atracarlo, cuando se encontraba en la cancha del barrio 7 de agosto del municipio de Aguachica, Cesar.